En cuanto a la celebración de la noche de las velitas, la Policía Metropolitana de Bucaramanga entrega un balance positivo, teniendo en cuenta que no se presentaron hechos relacionados con homicidios. Según el análisis de las llamadas registradas a nuestra línea de emergencia 1-2-3, se recepcionaron un total de 6.464 llamadas, de las cuales 295 fueron por casos relacionados con riña e intolerancia. Igualmente, la Policía Nacional atendió un total de 64 llamadas por violencia intrafamiliar, que dejaron un saldo de seis personas lesionadas. En cuanto al reporte de personas quemadas con pólvora, se presentó un caso en el municipio de Girón, relacionado con una niña de cinco años, quien manipuló un elemento con pólvora conocido como chispita, sufrió una lesión en su ojo izquierdo. En otro caso aislado, al norte de la ciudad de Bucaramanga, se conoció que un niño de 10 años sufrió una quemadura en el rostro tras manipular parafina, residuos de vela con agua. Los menores lesionados fueron llevados a centros asistenciales en donde recibieron valoración médica. La Policía Nacional aplicó la hoja de ruta de protección a los menores e infantes. También hemos realizado requisas permanentes en los sectores de los barrios a estas personas que se encuentran deambulando e infringiendo el decreto, el toque de queda. De igual manera, hemos encontrado personas con armas blancas, arma cortopulsante, se les ha realizado la incautación de este elemento y la realización de un comparendo por portar eso. De igual manera, a las personas que estén infringiendo el toque de queda, también se les está realizando una orden de comparendo. Se aplicó un total de 174 comparendos por porte de armas blancas tipo cuchillo. En la parte operativa, se registró la captura de 11 personas vinculadas por delitos de lesiones personales, hurto y tráfico de estupecuacientes. En hechos relacionados con movilidad, se presentó un total de seis casos en accidentes de tránsito y una persona fallecida. Igualmente, se aplicaron un total de 101 comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito, de los cuales uno de ellos fue por conducir en estado de embriaguez.